Vimos a bailar y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Y los dos nos dejamos llevar Eran las tres, veinticinco el amor Pónteme de espalda Um, 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 ah, eh Um, 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 ah, eh Um, 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 ah, eh, eh Hola nonito ¿Cómo te va? Bien No, pregúntale, ¿cómo te va? Bien No, vos pregúntale al nono, ¿cómo te va? Bien Hola nono, ¿cómo te va? Bien No, eh Troubles, troubles, troubles Troubles, troubles, troubles What do you mean? No, I don't need that And I No, I don't need that Tico Si yo te pronostiquito Te pronostó, Kiko Bueno, si yo te doy Te digo lo que mierda tengo ¿Vos te das cuenta, más o menos? Si, buenas tardes señorita ¿Cómo le va? Mire, estoy con ganas de organizar para un asadito acá en mi casa Unas 70 personas A ver que me orienta un poquito Algo económico le pediría por favor, ¿no? A ver que... Ajá No, le estoy diciendo en qué oscila el monto de Oriénteme Y si es la cabeza sola de la vaca sin la lengua que es tan cara Ah, sigue siendo cara, es mucho Y otro animalito que sea comestible Aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es odiarnos No nos quedamos juntos una y mil veces No, 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 no te quiero dejar Y tú siempre me llamas Pa' decir que estás pensando en mí Sigue Y si me llamas Y lleguemos a amarnos Y otra vez es amarnos Nos quedamos con más una y diez veces ¡Vamos! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dice! Una, una, una y diez veces Una, una, una y diez veces Ay, me ven otra vez Perri Te traigo un challenge Tienes que separar Estas tres partes Con un solo tirón Tienen que quedar Tienen que quedar las tres separadas ¿Tienes que separar las tres partes? O sea Separarlas de un solo tirón Estas flipando, voy a ver Sí ¡Eh! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay! Acá es el tiempo que no es Comé, comé, comé Tienes que, con un solo tirón Que queden las tres separadas ¿Con un solo tirón? Sí ¡Ah! ¡Me vení, me vení! Te vio muy cerca Te viste Ah, pará Permiste, mira que va a haber río ¿Cómo? ¿Qué hiciste ahí? Dame una chance, va Permiste, permiste No hay nadie peor que usted